¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno. ¿Entra Rancho La Lagunita? ¿Ya? Ahora sí, buenos días a todos. Bueno, vamos dando inicio a este campeonato. Vamos a dar inicio para que entre el contingente primeramente. ¡Vámonos con el primer equipo que es Rancho La Lagunita! ¡Vámonos con el primer equipo que es Rancho La Lagunita Code con su reina, Valeria Primero! Primera, Valeria Preciado Enríquez. Ahí está entrando este equipazo. ¿Dónde? vamos a ver y ahí están sus instructores dándole a no más entrando el calador Santiago Delgado Preciado en segundo lugar Rancho Rivera con su reina Isabela Primera Isabela Elizondo López sí señor y en tercer lugar tenemos Hacienda Santa Cruz del Valle con sus reinas María Victoria Arámburo Sermeño y María Andrea Moreno y entrando el equipo Santa Cruz del Valle y no más qué hermosas chiquititas en este campeonato infantil donde vamos a ver y vamos a tener muchas emociones bueno ahí vienen todo mundo acompañando a sus pequeñines y ahí están acomodándose bueno ahora sí alto la música bien pues como es todo vamos a dar la oración al charro hay que pedirles por favor que nos descubramos y la oración dice señor a tus pies estoy postrado y vengo vestido de charro a mi lado están conmigo mi riata mi sombrero y mi caballo vengo a pedirte señor que me acompañes en cada una de mis suertes charras así como te pido que hoy tú vengas a cabalgar conmigo señor tú sabes que mi vida está en peligro pero no temo señor porque tú estás conmigo te pido por mis hermanas charras y mis hermanos charros que juntos hacemos de la fiesta un gozo tú señor te sientas orgulloso cuando ya todo haya terminado y el lienzo se quede en un solo silencio ahí señor te doy las gracias por haberme dejado llegar al final de esta charriada y te pido que el día de mañana cuando yo venga a pisar estos lienzos charros tú seas mi juez y mi compañero bueno pues en nombre de padre el hijo espíritu santo adelante señores jovencitos échenle ganas y disfrútenlo diviértanse que eso es lo mejor lo más bonito la diversión que tenemos aquí en este lienzo bueno pues vamos a iniciar al equipo de la lagunita rancho la lagunita code donde el caporal va conduciendo al calador santiago delgado preciado bueno más ese chiquitín jovencito donde entra a este rectángulo saludando como los grandes dando la vuelta a su cabalgadura para irse hasta allá hasta el fondo del partidero allá donde se inician las suertes allá a la línea cero bueno pues allá inicia el cronómetro para descender ya en suerte y se deja venir y ahí viene hablando ese cuaco tordillo y ve nomás le habla como los grandes y entra al rectángulo ay mi amigo y ve nomás ya el equilibrio que tiene y esos movimientos que lo sabe de todos y ahí van los señores jueces a medir su punta raya donde presentó la punta de su cabalgadura y ahí se va a medir se saca la amarillita se saca el flexómetro esa donde ya saliendo ya hay adicionales ve nomás esa raya que tiene bueno pues ahora sí la punta está presentada una longitud de tres metros en tres tiempos bien bueno pues ahora sí ahí va a continuar con sus movimientos y ve nomás dándole lados a ese cuaco ahí por el lado de la monta por el lado izquierdo ahí está haciendo sus movimientos como los grandes que eso irá a ser en un futuro no muy lejano y ahora a desenredar la madeja dicen y ahora al lado contrario por el lado derecho ahí está dando sus lados por el lado derecho ve nomás el equilibrio que tiene ese chiquitín y ahí hasta yo me canso de estarlo viendo y ahora sí ahí está esperando el cuaco nada más que le den la orden bien avispado el cuaco y ahí está ve nomás sus medios lados ándele y ahora sí y que hubo no que no dabas cuaco ahí está listo y ahora se regresa al rectángulo de inicio pero bueno qué cuaco trae muy prestado muy tranquilo y el jovencito bien sentado ahí lo lleva cejando o reculando su cabalgadura la rienda la buena rienda que tienen estos caballos estas cabalgaduras para que las pueda mover un chiquitín y ve nomás y también tiene que rebasar la línea de los 50 metros y ya se viene al paso natural de su cabalgadura al paso de los grandes caminos al paso de las cabalgatas cuando los señores hacendados iban a ver sus ganados o ahí ver su terreno ahí está despidiéndolo sí señor ahí está despidiendo su cala muy buena cala ahí viene saludando como los grandes bien 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 más puntuación de esta cala con la base con la base de 20 adiciona tres en el movimiento de punta por reír tres metros uno por hacerlo en tres tiempos dos de la derecha dos de la izquierda para 28 tres puntos de infracción la cabalgadura ravea despapa y sengeta 25 puntos de la cala bueno ahí está ya la puntuación muy buenos puntos para esta cala bueno ya tenemos ahí rancho ribera tenemos el calador horacio gonzález ya lo vemos que ahí va inicia el cronómetro ya lo vemos llegando al partidero horacio gonzález y ahí se viene ahí lo vemos de menos a más ahí apretando y ahí está presentando su punta horacio gonzález ya lo vemos cambiándose de rectángulo para sus siguientes movimientos mientras tanto ahí los señores jueces checando las marcas que deja la cabalgadura de horacio gonzález este niño mire nomás como maneja bien su cabalgadura y todo muy bien haciendo todos los movimientos charros ahí sacando la cinta métrica los señores jueces rancho rancho ribera y lo tenemos ahí checando muy bien las marcas que deja los cuartos traseros de la cabalgadura de horacio gonzález ya estamos ya listos para sus siguientes movimientos ahí vemos los lados las vueltas la punta está presentada a 10 metros en 3 tiempos ahí vemos sentando muy bien su patita unos bebés pero muy buenos charros dándole un respiro a esa cabalgadura entonces ya veamos ahora su movimiento de los lados las vueltas ahí son mínimo 3 más de 3 son sus adicionales ahí tenemos su siguiente movimiento que son los medios ahí lo tenemos tanto el lado derecho lado izquierdo y ya retomando nuevamente el rectángulo principal ahí tenemos a Horacio González de Rancho Oliveira sacando el Teodolito ahí ya lo vemos cejando ahí reculando en términos charros hasta que rebase la línea de los 50 metros ahí lo vemos en la mejor línea recta posible ahí trabajando una magnífica cala de este jovencito es un niño un bebé un diente de leche ahí lo tenemos ya rebasando la línea de los 50 metros y se viene al tranco natural de su cabalgadura ahí demostrando su buena rienda su buen gobierno ya lo tenemos saludando al respetable y entrando al rectángulo principal el aplauso fuerte de todo el público para Horacio González la puntuación de esta cala queda de la siguiente manera con la base de 20 adiciona 11 en el movimiento de punta que son 10 por rayar 10 metros y 1 por hacerlo en 3 tiempos 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo 37 3 puntos de infracción la cabalgadura abre el hocico Rabea y Sengeta 34 puntos bien pues ahora si nos vamos ahora con el siguiente chiquitín Hacienda Santa Cruz del Valle con el calador José ahí está entrando al rectángulo bien ahí está José Moreno Velarde es el nombre de este chiquitín dientes de leche donde se va al fondo del partidero para aventar su cabalgadura y dejarse venir como los grandes venos ahí viene le habla y se viene ahí calculando el agua a los camotes dicen porque no es lo mismo verlo que hacerlo y se viene ahí ahí se viene al galope para entrar al rectángulo y ahora sí ay deteniendo su cabalgadura sí señor ay ay mi amigo y ahora ahí está al rectángulo adyacente o al rectángulo para y empieza a sus lados ven ahí los está dando por el lado derecho por el lado de la garrocha por donde se lleva el estandarte ahí le da un respiro y le están dando instrucciones y vamos a ver y ahora sí ay la punta está presentada dos metros en dos tiempos ay está dándole los lados a su cabalgadura y háblale al cuaco y ahora ahí se acomoda en la línea central para dar sus lados para ay sus medios lados y ven nomás ese cuaco está nomás queriendo y ahora lo acomoda para el otro lado ven nomás sí señor muy buenos medios y ahora se va al rectángulo de inicio para cejarlo ahí lo va cejando y ahí lo lleva en reversa dijéramos o atrás ven nomás con qué maestría mueven estos jovencitos esos cuaconones de mucho poder imagínense nada más la fuerza que tienen los caballos y la fuerza que tiene un chiquitín para hacer lo que el niño quiere ese cuaco está bien hecho a la rienda y cómo no y ahí lo lleva ahí lo lleva en reversa en re cejándolo y ahora sí y se viene ahí se viene tranquilo como si nada y ven ahí entra el rectángulo y eso despide su cala ahí está ajá y qué tal y sí señor también traen porra claro que sí ahí están deliberando los señores la puntuación de esta cala con la base de 20 adiciona 4 en el movimiento de punta 2 por rayar 2 metros 2 por hacerlo en 2 tiempos y 1 del medio izquierdo para 25 de infracciones la cabalgadura abre el hocico rabea el charro pierde la continuidad en los lados son 2 puntos y pierde la continuidad en la ceja otros 2 puntos 6 puntos de infracción total 19 puntos de la cala bueno ahí está la calificación aquí lo que cuenta hay que sumar sí señor y vámonos la marcha Zacatecas señores del sonido vámonos con las siguientes y ahí están saliendo rancho la lagunita con con su reina Valeria Preciado Enrique ahora sí a desalojar el ruedo y luego nos vamos con Santa Cruz perdón Rancho Rivera con su reina Isabel Elizondo López y en tercer lugar nos vamos Santa Cruz del Valle con la reina María Victoria Arámbura Cermeño y María Andrea Moreno Velázquez creo que es y ahí están ahora sí vámonos a esa bonita suerte que es las piales en el lienzo esa suerte que ven nomás desde chiquitos la están practicando y no es tan fácil bien vamos a ver qué nos comentas Antonio Malagón por favor atención por favor todos los competidores que no se encuentren en suerte deberán de estar antes de los veinte metros los competidores que no se encuentren en suerte favor de estar antes de los veinte metros entre los cero y los veinte metros dos tres cuatro cinco seis siete ocho bueno tenemos ya el pialador diez por José Manuel Preciado de La Lagunita Lagunita Code así es ahí tenemos y por Rancho Rivera a Juan Diego Soltero y por Santa Cruz del Valle tenemos el pialador David de Albo inicia tiempo el primer pialador ya tenemos bueno bueno ya tenemos el primer pialador bueno bueno Felipe si le das un poco más de audio este micrófono ahí a Jorge Manuel Preciado de Rancho La Lagunita Code ya lo vemos allá en su primera oportunidad listo impuesto Jorge Manuel ya lo tenemos ahí preparando bien su soga para su primera oportunidad estos chiquitines charros válgame Dios ya lo vemos remolineando ahí lo vemos pidiendo la yegua allá se viene la grñuda ahí lo vemos lanzando en esta oportunidad no adiciona puntos cero en su primera oportunidad y nos vamos ahora con Juan Diego soltero de Rancho Rivero Rancho Rivera ahí ya lo vemos allá remolineando pidiéndole yegua ahí lo vemos lanzando una familia de vialadores grandes charros puntuación de la oportunidad 18 puntos 18 puntos y nos vamos ahora con David de Albo Sermeño ya lo vemos remolineando pidiendo la yegua ahí se viene de yegua ahí en esta oportunidad no adiciona puntos a ver a las personas que están dando picadero en el ruedo por favor de pasar a la manga por favor estamos en competencia no deben de estar dando picadero ahorita gracias nos vamos a la segunda oportunidad y ya tenemos tirador Jorge Manuel Preciado ahí listo y puesto para su segunda oportunidad Rancho La Lagunita Code ya llegando por allá el ganado listo y puesto ya tenemos a Jorge Manuel Preciado ya lo vemos remolineando ahí viene la yegua ahí lo vemos preparándose lanzando en esta oportunidad no adiciona puntos no adiciona puntos ni más y nos vamos ahora con Juan Diego Soltero Rancho Rivero no hay lienzo libre no hay lienzo libre no hay lienzo libre no hay lienzo libre cuidado allá los que están a pie ahí va la yegua de nuevo cuidado los de a pie bueno pues ya se metió quiere que le vuelvan a pasar bueno ya tenemos ya por lo pronto ya Juan Diego Soltero ahí se viene la yegua lo vemos remolineando ahí vemos una gran familia de esta oportunidad no se ven a puntos no hay puntos ni más y nos vamos ahora con Santa Cruz del Valle a David de Albo Cermeño su segunda oportunidad ya vemos allá David arreglando su soga perfectamente bien para su segunda oportunidad y vamos a ver ya lo vemos allá llegando a los 30 metros a David de Albo Cermeño lo vemos remolineando y ahí está la porra y se viene la yegua ahí lo vemos lanzando en esta oportunidad no adiciona puntos y ni moro pues ahora nos vamos a la tercera oportunidad ahí por el rancho la lagunita acode a José Manuel Preciado en su tercera oportunidad esos niños Pialadores dientes de leche son unos bebés ya listo ahí Jorge Manuel Preciado ya lo vemos allá remolineando pidiendo que se venga la yegua y se viene ahí preparándose lanzando ay 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 hasta se cayó la yegua esta oportunidad no adiciona puntos caporal y ahí se la llevo mejor me quiero acostadita y ahora sí ya 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 inicia tiempo y nos vamos con rancho Rivero ya tenemos a Juan Diego Soltero familia de charros y de Pialadores es el último la última oportunidad es la tercera oportunidad lo vemos lanzar esta oportunidad no adiciona puntos y no adiciona puntos y nos vamos cerrando con la faena de los Piales con David de Albo Cermeño de Santa Cruz del Valle haciendo Santa Cruz del Valle lo vemos remolineando pidiendo la yegua ahí lo vemos lanzando esta oportunidad no adiciona puntos y no adiciona puntos y nos vamos ahora con los coleadores a ver joven Héctor ahí le va el micrófono bueno vámonos señores coleadores pasar la presentación a ver bien pues ahora si ahí vienen a ver los coleadores se les recuerda a todos los competidores que no están en suerte deberán entre los cero y los veinte metros ahí están los coleadores por el equipo Rancho La Lagunita Iker Iván Lozano Jorge Manuel Rodríguez y Santiago Delgado Preciado y por el equipo de Rancho Rivera Andrés Rivera Horacio González y Hugo Elizalde Elizondo perdón y por el equipo de Santa Cruz del Valle del Valle ¿Cómo se llama el Treméu de Santa Cruz? David de Alba Cermeño David de Alba Cermeño José Eduardo Moreno y José Rodolfo Arámburo Cermeño ha de ser también ya más o menos lo entendí porque cuando escribo bien pues ahora sí vámonos a la suerte de las colas en el lienzo esta suerte que se originó allá en los campos regresando al ganado y vamos a ver estos jovencitos bueno aquí vamos a ver que estos jovencitos no van a derribar a los toros pero se les da puntos adicionales por saludar pachonear agarrar el rabo y accionar depende de la distancia donde accionen es la calificación una vez me preguntaron oiga y por qué dice accionar o cómo es accionar accionar es agarrar el rabo y enredársela en la pierna en la pierna del chiquitín con todo y accion de las monturas vamos a ver para que vean los toros que tienen estos chiquitines y también ven no más moviendo al palomino este jovencito Iván por rancho la lagunita Code Iván se viene ay viene y echa la pata sí señor y se viene ay ve accionar y se viene hasta acá y hoy detiene su cabalgadura enrique Iván lozano quique puntuación de la oportunidad diez de movimientos uno de la distancia once puntos ahí está vámonos con manuel allá manuel allá está también en el fondo del partidero allá está manuel preciado allá acomodando su cabalgadura esperando su toro sale ahí se viene y amigo no más ahí le agarra el rabo y echa la pata se arciona y no que no tronamos pistolita y se viene y ese toro es el que le tocó más bien vaca una vaca coluda y nos vamos con el siguiente Santiago Delgado Preciado puntuación de la oportunidad ocho de movimientos y tres adicionales por distancia once puntos bien ahí van acumulándole puntos y allá está tomando la cabeza del bastado y no más que salga y ahí viene se viene ajá y agarró carrera y le agarra el rabo y se viene ahí todavía queriéndolo agarrar y sí señor ahí agarra el rabo y echa la pata y le habla de puntuación de la oportunidad seis puntos de movimientos bien nos vamos ahora con el equipo de rancho ribera andrés ribera allá está allá está en el fondo del partidero de la familia ribera esa familia que es muy charla desde jovencitos están entrenando este deporte y allá está andrés y véanlo según mis cálculos este es hijo del pillín ribera porque allá está y saliendo se viene salud hace los movimientos como los grandes agarra el rabo y echa la pata arsiona y sí señor ahí se viene a muchacho vago puntuación de la oportunidad 10 de movimientos 2 de distancia 12 puntos bien ahora nos vamos con horacio gonzález en la suerte del coleadero este jovencito que tiene 6 7 años según mis cálculos también y se viene ay 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 mi amigo estirando lo quiere derribar y sí se vino horacio gonzález hasta puntuación de la oportunidad 10 puntos de movimientos 3 de la distancia 13 puntos bien ahí están jugo elizondo en turno por el equipo rancho ribera sí señor vámonos se abre la puerta se viene ahí lo vemos que saluda pachonea agarra el rabo y ahí echa la pata arsiona háblenle hija no que no si lo quiere tomar ahí se viene hugo elizondo puntuación de la oportunidad 10 puntos de movimientos 3 de la distancia 13 puntos bueno ahí están 13 puntos segundas cálculos 6 7 años a detener porque aquí me le pusieron 2000 nació en el 2014 y nos vamos con hacienda santa cruz del valle bien con david de alba sermeño en turno se vino ahí echando la pata claro que sí también y estirando lo quiere mover claro que sí bueno más y y y y se vino david de alba sermeño puntuación de la oportunidad 10 puntos de movimientos 3 de la distancia 13 puntos bueno pues ahora nos vamos con jose preciado jose eduardo moreno jose eduardo moreno eduardo moreno y allá está se viene ajá y le salió más rapidito está bien saluda pachonio ahí agarra el rabo ahí condenado le salió jolino lo alcanza se vino y alba algaro no más qué tamaño de animal ahí está jose eduardo moreno puntuación de la oportunidad cuatro puntos de movimiento vamos vamos con jose rodolfo arámburo también chiquitín este tiene cinco años nació en el dos mil dieciséis y no más jose rodolfo arámburo allá está esperando su estado dice que le echen al meritito diablo no le hace no más que traiga cola y no más que salga su toro para que se venga y vámonos que no nos vieron vámonos vámonos que ya nos vieron allá están y no más que se acomode que salga el buril y no quiere salir está rejuego allá llevan los toros de nuevo allá los corrales para que se vengan y se vino ahí está saliendo agarra el rabo y se vienen y le echa la pata y claro que sí bueno así se viene toda carrera le habla le habla al caballo puntuación de la oportunidad 10 puntos de movimientos 3 de la distancia 13 puntos y vaya que si trae porra vámonos con la segunda pasada en los bols de nuestro compañero Toño Malagón muchas gracias bueno ya veremos la segunda pasada rancho La Lagonita y viene Iván Lozano Corona Cárdenas perdón Cárdenas oye que nombre dice aquí allá se viene ahí lo vemos bien agarrado y ahí está el aplauso fuerte para Iván puntuación de la oportunidad 10 puntos de movimientos 3 de la distancia a 13 puntos 13 puntos muy bueno y viene ahora Jorge Manuel Preciado allá se viene ahí ya lo vemos acoplándose Manuel Preciado ahí lo tenemos echando la la pierna ahí lo vemos ese aplauso punto haciendo la oportunidad 10 puntos de movimientos 3 de la distancia 13 puntos 13 puntos y nos vamos con Santiago Santiago Cenes Santiago Cenes Delgado Preciado Santiago Delgado Preciado allá se viene ahí lo vemos echando la pierna estirando ahí está Santiago 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 Delgado Preciado puntuación de la oportunidad 10 puntos de movimientos 3 de la distancia 13 puntos 13 puntos en su segunda oportunidad oportunidad y nos vamos con Rancho Rivera y ahí tenemos a Andrés Rivera en su segunda oportunidad Andrés Rivera listo y puesto ya lo tenemos en la puerta de los sustos pura familia de charros y esperando que le llegue por allá el ganado ahí el charro debe saludar pachonear agarrar la cola agarrar la pierna accionar y derivar dentro de los 60 metros y ahí los niños no derriban nomás la agarran y ya llegamos allá llegando el ganado y ahí tenemos Andrés Rivera ya preparándose ahí se viene ahí lo tenemos listo y puesto echándole allá la pierna ahí va estirando ya está el aplauso para Andrés Rivera puntuación de la oportunidad 10 puntos de movimientos 3 de la distancia 13 puntos 13 puntos para Andrés Rivera y nos vamos con Horacio González Horacio González allá se viene ahí lo vemos trabajando puntuación de la oportunidad 10 de movimientos 3 de la distancia 13 puntos 13 puntos para el buen Horacio y viene Hugo Elizondo ya tenemos allá listo Hugo ahora sí el lienzo libre estos niños dientes de leche trabajan precioso manejando muy bien sus cabalgaduras y ya vemos allá a Hugo Elizondo ya preparándose a su segunda oportunidad y ahí están los chicharroncitos los refresquitos y ahí se viene vamos a ver ya acoplándose por allá agarrándole allá en la cola vamos a ver ahí lo tenemos a Hugo Elizondo ahí es tirando vamos a ver ahí lo tenemos y ahí lo tenemos a Hugo Elizondo situación de la oportunidad 10 de movimientos 3 de la distancia 2 muy bien para Hugo Elizondo 12 puntos y nos vamos con Santa Cruz del Valle contra la porra de Santa Cruz y viene David Albo Cermeño allá se viene allá lo vemos trabajando echándole allá la pierna vamos a ver ahí tenemos a David ahí está para David ahí está el aplauso David puntuación de la oportunidad 10 puntos de movimientos 1 de la distancia 11 11 puntos para David Albo Cermeño y viene José Eduardo Moreno ya tenemos a José Eduardo Moreno listo y puesto ahí en la puerta de los sustos vamos a ver ahí se viene ahí ya lo vemos preparándose ahí agarrando la cola ahí lo tenemos a José Eduardo Moreno ahí trabajando con la pierna ahí estirando ahí estirando puntuación de la oportunidad 10 puntos de movimientos 3 de la distancia 13 puntos 13 puntos para José Eduardo ya está la porra para José Eduardo ya no más este bebé como de 5 años o 4 y viene José Rodolfo Arámburo José Rodolfo Arámburo su atención por favor señores el propietario de la yegua que está en el embarcadero favor de quitarla porque van a bajar ganado por favor la yegua que está en el embarcadero si fueran tan oables de quitarla porque van a pasar ganado gracias y antemano bueno pues ya hay que quiten la yegua y aquí tenemos José Rodolfo Arámburo ahí ya lo vemos trabajando ahí acercándose le viene al toro trabajando este niño dientes de leche ahí lo vemos trabajando y ahí está y ahí lo tenemos puntuación de la oportunidad 10 puntos de movimientos 3 de la distancia 13 puntos 13 puntos hasta la plaza se lleva en la porra ahí está y nos vamos a la tercera oportunidad a ver joven Héctor bueno pues ahora si nos vamos a la tercera y última oportunidad de esta suerte del coleadero esta suerte que también es emocionante con estos chiquitines a esta edad dientes de leche que tienen de 5 años en adelante y allá está por el equipo Rancho La Lagunita Code Iván Lozano Cárdenas allá está esperando que se asome el toro esa animal negro que quiere venirse y se viene ahí se viene arcionando y vuelve a agarrar el rabo y otra vez sí señor estirando ay mi amigo ahora el turno es para Jorge Manuel puntuación de la oportunidad 10 de movimientos desde la estancia 12 puntos el turno es para Jorge Manuel Preciado allá está ya listo y puesto se viene ahí sale el toro y ay archiona y estira ay mi amigo Puntos, puntuación de la oportunidad 10 puntos de movimiento, 3 de la distancia 13 puntos Bueno, ahí están La calificación Y nos vamos con Santiago Delgado Preciado Es El encargado También el que caló su caballo Y ahora viene También lo trae para las colas Y sale el animal Sale el toro El cornudo Que nomás se venga para Y se vino Ahí se viene Y viene Arsivonado Luego Y viene Arsivonado Puntuación de la oportunidad 10 de movimientos 3 de distancia 13 puntos Rara, rara Santiago Este jovencito Que se está Ya lo veremos Y aquí a unos años más Que crezca para que vean Y nos vamos con Rancho Rivera Vamos a ver a estos jóvenes Ya su tercera oportunidad El primero Andrés Rivera Que es el encargado De Salir Y cerrar ya su tercera oportunidad Para cerrar Su tercera oportunidad En la suerte del coleadero Vamos a ver Dijo un ciego Que nunca vio Ya están metiendo Los toros Allá En los corrales Para que se vengan Y Se viene Ay mi amigo Condenado La vaca Dice que ya no quiere salir Porque le jalan la cola Y se viene Ya la trae en la mano Y Vamos a ver Que se acomode Para que eche la pata Y Ahí está Accionando Y se vino Este es Andrés Rivera Puntuación de la oportunidad 13 puntos Ahora sí Nos vamos Con Horacio González Se viene Horacio Y se vino Puntuación de la oportunidad 10 puntos 3 de la estancia 13 puntos Ahora nos vamos Con Hugo Elizondo No hay lienzo El lienzo Está ocupado Y se vino Ahí salió Esa Toro Pinto Que le viene Haciendo los honores Le viene Agarrando el rabo Se acomoda Y Ay Accion Estira Jajai Mi amigo Se vino Puntuación de la oportunidad 10 de movimiento Y 3 de distancia 13 puntos Bien Pues ahí van Acumulando puntos Y nos vamos Con el tercer equipo Su tercera oportunidad Para cerrar La suerte del coleadero Y allá Y allá está David De Alba Cermeño Ese toro Que le hizo Un extraño Pero se acomoda Y ahí se viene Ay Lo pachonea Le agarra Para el rabo Y Alciona Sí señor Y Jajai Condenado Para que no Quería salir Punto La oportunidad 10 de movimiento Y 3 de distancia 13 de distancia 13 puntos Ahí está Y Traiporra Y nos vamos Vamos con José Eduardo Moreno Vamos a ver A José Eduardo Moreno Allá está En la puerta De los sustos No más Que sea Y viene Que salga El toro Se lo están Hablando Ay Bien Como acomoda Su cuaco Haciéndole Todos los honores Saludo Pachoneo Ay Agarra el rabo Y Y Al Estira Le da Al Arcionazo El Lachazo Como se dicen Para Arcionar Y Ahora sí Ahí está Está bien Arcionado Estira Sí Señor Y Se vino Punto Haciendo la oportunidad 10 puntos De movimientos 3 de distancia 13 puntos Bueno Ay Condenado Muchachito Un jovencito La Sí Señor La Porra Palalo Venga Hasta acá Para que salude A sus Familiares Ay 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 Nos vamos Con José Rodolfo Arámburo José Rodolfo Arámburo Y Se Vino Allá Se Viene Cerrando Su Tercera Y Cerrando El Coleadero Arciona Puntos Haciendo la oportunidad 10 puntos De movimientos 3 de distancia 13 puntos Bueno Ahí están Ahí están Las calificaciones De las colas Ay Terminándose La La suerte Del coleadero Nos vamos A cerrar Las puertas Grandes Del lienzo Para irnos A otra cosa Mariposa Nos vamos A la suerte Del jineteo De toro De la terna En el ruedo Y vámonos Con el primer equipo Que es Rancho La Lagunita Code Vamos a ver Que nos comenta Nuestro compañero De locución El señor Antonio Malagón Con ustedes Adelante Toño Muchas gracias Joven Héctor Bueno Bueno pues Nos vamos Ahora Con la sesión De charros La Lagunita Code Y nos vamos Al jineteo De toro Y terna En el ruedo Y viene Como jinete De toro Enrique Ruiz Manzano Y en la terna Iván 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 Correa Loro Correas Lozano La terna De rancho El code La Lagunita Viene Viene como jinete De toro Enrique Luis Luiz Manzano En la terna Jorge Manuel Preciado José José Farid Valdez Iván Loro Cárdenas El rancho La Lagunita Code A ver Iván Iván Cárdenas Iván Iván Cárdenas Iván Iván Cárdenas José Manuel Preciado Y José Farid Valdés González Es Farid Es José Valdés Josper Póngale Josper Valdés Josper González Josper 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 A ver Josper Farid González Josper Farid Dos Dos Una buena señores Para todos Aquellas Que no hayan Desayunado Aquí En el patio Josper Atrás Hay una Persona Que está Con sopitos Enchiladas Y muchas Cosas más Para que Aquellas Personas Que no Han Desayunado Y quieran Pasar A desayunar Está A sus Ordenes Bueno pues ya Tenemos ya en la Terna Iker Iván Cárdenas José Manuel Preciado Y José Farid González Se van a mencionar Las puntuaciones Hasta antes Del jineteo De toro Rancho La Lagunita Ciento Treinta Puntos Uno Tres Cero Rancho Rivera Ciento Sesenta Y ocho Puntos Uno Seis Ocho Hacienda Santa Cruz Del Valle Ciento Veinticinco Puntos Bueno aquí Vemos saliendo Ahí este jinete Que es Enrique Luis Manzano Ahí lo vemos ya quitando el pretal Berijero Vamos a ver Ya el pretal Ahí se baja Con el pretal Muy bien Ese aplauso Que se oiga Puntos Puntos De diez adiciona tres Por salir con el pretal Legaza Trece puntos Trece puntos Y en la terna Tenemos Ahí ve Iván Cárdenas A José Manuel Preciado Y a José Farid González Ahí ya lo vemos trabajando Paredazo a la cabeza Ahí remolineando Vuelta Y ya Meritito Cero De Iván Y viene Jorge Manuel Preciado Ahora Jorge Listo y puesto Jorge Manuel Preciado Ahí está ya Preparando Ahí ya lo vemos Remolineando Ahí lanzando Ahí cuajando El lazo a la cabeza El lazo no es Y nos vamos con José Farid González Y nos vamos al pie con José Farid Ahí lanzando Y ahora tenemos ya Iván Iván Cárdenas Ya preparándose Iván Y ahora nos vamos Con José Farid González Ahí remolineando Una vuelta Ahí lanzando Cero no está cobijado A las personas que están a pie en el ruedo Se les recuerda Que por norma deben de ser solamente dos personas Bueno ya tenemos ya Iván Iván Cárdenas Remolineando Ahí lo vemos lanzando Está bien cobijado Mete una Mete la otra Ahí lo tenemos Estirando Muy bien ya limpiando al toro Vamos a despedir Con un fuerte aplauso De todo el público Se van a mencionar las puntuaciones de esta terna La jineteada queda de trece puntos El lazo a la cabeza de siete Y el pial de nueve Bueno pues ahora sí nos vamos con Rancho Rivera Rancho Rivera Es el siguiente equipo Y Jinete de toro Andrés Rivera Terno en el ruedo Ahora sí Juan Francisco Rivera Andrés Rivera Y Juan Diego Soltero Ay Bueno más En los puros apellidos dicen todo Puro joven Puro charro De renombre Ahora sí Bueno ya no más Que se acomode El jinete Andrés Rivera Que es el encargado de salir En los lomos de este toro Que le tocó en suerte Vamos a ver Qué suerte tiene este jovencito Ya desde pequeño Entrado en estas Suertes del jineteo Y queriendo hacer como los grandes Ahora sí Se abre la puerta Ahí está No más Que esté bien sentado Se abre la puerta Y sale Ajá Y mi amigo A una mano Y lo sueldan Ya no se lo colearon Y Ay Ese torito Que ya se acomode Para bajarse No más Ahí está Quitando Su pretal Berigero Cruza la pierna Y se queda con el pretal En la mano Sí señor Ajá Y mi amigo Ahora sí Y nos vamos A la terna Se autoriza el cambio Bueno ahí se autoriza Se autoriza el cambio Se baja el jinete Y Se va A montar Porque va a ternear También Y vamos a ver Al primero de los terneadores Que es Puntación de la jineteada Base de catorce Tres de una mano Uno de llevas el pretal Y uno de bajarse Sin ser lazado Y tres de tiempo Veintidós puntos Bien ahí está La calificación De la jineteada Ahora nos vamos A la terna Vámonos con Juan Francisco Rivera Juan Francisco Rivera Es el primero Que va a tirar El lazo a la cabeza Vamos a ver A este jovencito Hijo Hijo Nada más Ni nada menos Que del pillín Rivero Ve no más Vamos a ver Soltando su lazo Y ve no más Haciendo las cananas Calcándolas Condenado Chiquillo Nos niega La cruz De su parroquia Y ve no más Desde chiquitín Ha estado Floreando Y lo lanza ¡Ay mi amigo! Y ya no más Que se cierre Ahí está Cerrando El lazo De cabeza Y ahora sí Siguiente Ahora sí Y hay sus Su papá Y su tío Ándole Las instrucciones Y como que no También le va a dar Una destroncadita Pa' que se preste ¡Ay jovencito! Ahora sí Y se viene Otra Y ya se ve Al centro del ruedo ¡Ay! Está Ándele para que sepa Quien manda Dijo Ahora sí Al toro Ahí está ya Bien Destroncado Ahora sí Parece ser Que ya está Listo Y ahí se va A dar una Recortadita Para Que Ahora sí Y ahora le toca El turno Andrés Rivera A tirar El lazo A El pial En el ruedo Y que se acomode También Vamos a ver Qué tal Florea Este joven Que También Creo que trae Un buen Floreo Ya lo vi Y suelta ¡Ay! Dando un Resorte Con giro ¡Venomás! ¡Ay! Metiéndole Buenos Giros A esa Soga Y lo manda A las patas Del toro Bien Cobijado A nomás Que nos haga Al favor Del toro De meter Las patas A la trampa Ahí a la soga Y Ahí está Y Se da vuelta La cabeza Y estira Y va estirando Lo quieren derribar Ahí está Derribado Costillar y paleta Cuenta Ven Nomás Hijos Del mole Son buenos Charros Estos Se están Perfilando Se están Perfilando Perfilando Para algo Grande Y desde Chicos Se están Haciendo Sus Pininos Enseñándose Y tienen La escuela En su casa Como no Y vámonos Con Se van a mencionar Las puntuaciones De esta terna La jineteada Queda de 22 puntos El lazo Cabecero De 20 Y el Pial De 16 Bueno pues ahora sí Vámonos Con El siguiente equipo Hacienda Santa Cruz Del Valle Vámonos Con Santiago Santiago Rodrigo Altamirano Altamirano Santiago Rodrigo Altamirano Bueno ahí se abre La puerta Con Santiago Rodrigo Altamirano Y ve nomás La mole De carne Que le tocó Ay mi amigo No hombre Si yo Para montarme A ese toro Le tendría Más miedo Que nada Y este Chiquitín Ra Ra Jovencito De seis Años Jajaja Y Ay 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 Inicia Tiempo Para la Tema Bueno ya Sin Y ahora Nos vamos Con David De Alba Cermeño Que es el Encargado De tirar Su lazo Cabecero Lo manda No quiso entrar No quiso entrar Ese lazo José Rodolfo Aramburo Y Ahí está Preparando Lanzando Una vuelta Lo manda Y ahí Está puesto Y cierra Sí señor Y ahora Nos vamos Con Omar Ahí está Omar Queriendo Lanzar Su lazo A las patas Del toro Acomodándole El toro A José Digo Omar Y No quiere Acomodarse Ese toro Pero es Una mole De carne Más Pesado Que el caballo Que lo trae Vamos a ver Si Lo logra Acomodarse Pone Ahí para que Y ahora Acomodando El toro No ocupan El toro A Omar Eliminarse Y Remolinando Ay Manda Su soja A las patas Del toro Parece Que está Bien Cojado Que Mete De uno Mete Ay 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 Que Meta Cero No Quiso Cero El pial Se le recuerda A las personas De a pie Que en el momento En el que se está Ejecutando El lazo No deben De tocar Al toro Vámonos De nuevo Con David De Alba A ver David Vamos a ver Te toca Tu segunda Oportunidad Y ahí Lo vemos También Remolinando Ay Ay Que bueno Así le llamamos Nosotros Antes A esos Veales Que tírale Un viejazo Y Eran Los buenos Que en Cuando Nosotros Se le llamamos Que no había Mucho floreo Y Era La La Y Meter Esos Tipos De Lazo Y Ahora Con Estos Chiquitines Ve Nomás Que Nos Hagan El favor De 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 Y De 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 Su Atención Por favor A Todos Los Capitanes Que Hay Tienen Las Ojas De Responsiva Aquella Persona que no tenga hoja de responsiva no va a calificar las hojas aquí las tengo en locución para que pase por ellas a quien le falte por favor no le hace que las firme todas el capitán bueno vamos a ver qué suerte le toca a este jovencito chiquitín ahí lo vemos remoleneando y lo manda también ahí está bien cobijado bien cobijado cuestión de que el toro no quiere meter las patas arrastra mucho las patas ese toro y cero bueno el toro no nos quiso hacer el favor les volvemos a recordar a todos los capitales de los equipos que pasen por las hojas de responsiva aquel equipo o la persona que no tenga carta de responsiva no pasará así dice que aquí están en la cabina de sonido si gusta pasar por ellas por favor para que las vayan llenando no le hace que las firme su capitán de los equipos bueno ya dadas las declaraciones pasen por las hojas se terminan las oportunidades bueno se terminaron las oportunidades pero también lo bien tirado se aplaude ahí están los aplausos para estos chiquitines dicen si las cosas hicieran fáciles hombre hasta yo las haría nos vamos con el dinero lo está encargado Paco de cobrar Paco lleva las responsivas y la cobro enrique Ruiz Manzano Se solicita la presencia de Emiliano Rodríguez, el cuate, y Andrés, acá en Los Corrales. Bueno, pues ahora sí, nos vamos con la jineteada de Yegua, es Joseph Farid González. En las manganas a pie, Iker, Iván, Lora, y en las a caballo, Santiago Delgado Preciado. Jinete de Yegua, Joseph Farid González. Dos, tres. Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, saludando a toda la gente que está conectada a través de Facebook y YouTube. Muchas, muchas gracias a todos los que están conectados, ahí Antonio Alvarado desde Aguascalientes. A 162 puntos, 162. Rancho Rivera, 226 puntos. Hacienda Santa Cruz del Valle, 160 puntos. Carmelita, la solicitan acá en el palco de jueces. Bueno, pues ya mencionábamos, en el palco de jueces, 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 en el palco de jueces. Bueno, pues ya mencionábamos los saludos a toda la gente que está conectada a través de Facebook y YouTube, aquí viendo estos chiquitines. Y en un esfuerzo grande que hizo la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Jalisco y comandado por Salvador Barajas de Toro, pues... Y con el apoyo de algunos patrocinadores, pues bueno, estamos logrando que se lleve a cabo la transmisión en vivo para que los niños se motiven, para que les quede el recuerdo, para que alguna vez vean sus charreadas cuando ya sean grandes y volteen hacia atrás y digan, mira, ese niño era yo. Bueno, ya después de estar ganando nacionales y toda la cosa. Antonio Laboríndez de Hermosillo. El Niñín, ya conectado también, saludando a Juan Diego Soltero. Renata Escultor, señorón, me quita el sombrero, saludos. Don Gerardo Charrié, rico Quesada, saludos también. Iris Portrillo, mucha suerte para Santi. Paulina Preciado, Enrique Gutiérrez, saludos, gracias a Chiapas. Antonio García, Hermilio González, gracias. Blanca Araceli, eso mi Santi. Martín Rivas, saludos a San José del Vidrio. Pollos con Espolón de Gallo, dice. Y Manuel González, saludos, gracias desde Texas. Y vamos a ver lo que dicen los amigos de YouTube. Gracias también, dice José Andrés Aceves Martín. Yo charreo mañana, pues aquí nos vemos. Trinidad Santos, que no se acabe la raza de hombres de a caballo. Luz y Ortiz, que él charrea el domingo, pues también aquí nos vemos. Y Oli Hernández, qué preciosos, dice, definitivamente. Pues gracias, gracias a todas las personas que nos están viendo. Y regresamos allá a los micrófonos con. Se viene. Con toda la calma del mundo y no cabe duda que por los dichos dicen que Dios te dé voluntad y aparte, ahí lo tenemos, tratando de apearse, quedándose con el pretal en la mano. El riesgo de meterse a los cajones, eso. Ahí lo tenemos. ¡Bravo, bravo! Bravo, un aplauso bien merecido para Joseph Farid, aguantándolos. Quiero hacer la aclaración al respetable público, que está incapacitado, referente a uno de sus pies, y, sin embargo, de esta manera, Ginetió y se apeó solito. Eso es merecer, eso es cariño a la charrería. Puntación de la Gineteada, trece puntos. Y nos vamos con el siguiente equipo. Ah, nos vamos a las manganas, a pie. Ike y Lara, Ike Iván Lara, Cárdenas, Cárdenas, para completar el nombre, porque también tiene madre, y además lo tenemos aquí presente, con el orgullo de ver a su hijo, que ahí lo vemos ya puestísimo, donde está marcando esa línea de los tres metros. Y para conocimiento de nosotros mismos, va a haber una gente que va a estar a un costado del charro, que así lo está marcando el reglamento, así es de que, para que vayan viendo los movimientos que se hacen por cada uno de estos charros infantiles, dientes de leche. Adelante, doctor. Gracias. Vámonos con las manganas a pie. Iker Iván Lara Cárdenas, jovencito. Iker Iván Lara Cárdenas, jovencito. Ahí. Ahí. Ven nomás. Que tendrá seis años, siete años. Y ya en los ruedos. Que se acomode. Para su primera oportunidad. Bueno, no hay agua, digo, no hay yegua. No hay yegua. Vamos a ver quién es el encargado de que saque las greñudas para las manganas a pie. Manganas a pie y manganas a caballo. Pero, como dicen, ahora sí, la parte romántica de la charrería. Esta es la parte romántica de la charrería. ¿Por qué? Porque aquí se ve mucho floreo. Es un floreo ya muy, muy, muy largo. Que vamos a ver que desde chiquitos estos jovencitos ya saben florear. Y ya andaban floreando desde que estaban en el vientre de su mamá. Ahí andaban ya. Cuando nació, ya nació floreando. Y se abre la puerta de los usos. Inicia tiempo, manganas a pie. Sale esa greñuda. Ahora sí, ya nomás a cuidar al chiquitín. Porque tiene que estar un adulto a un lado para cuidarlo. Y protegerlo. Ahora sí. Ahí se viene la greñuda. Ahí la traen remolinean. Ahí la sueltan. Pasa. Suelta el chiquitín. Ve nomás. Haciendo espejo. Resorte contra girado. Un resorte. Parte pasada. La manda. La primera oportunidad no adiciona puntos. Bueno. Hasta se enoja. Vamos a ver. Poncho. ¿Ya desayunaste? No, ya. No, es que tengo un par de casadillas aquí. Le están acomodando la soga, la chavinda. Esa soga hecha de maguey, del ixtle de las hojas de maguey. Y ahora sí, ya la está pidiendo. Vámonos por la segunda oportunidad. Ay, Dios. Y ahora sí. Ahí viene. Le hablan a la greñuda. Ahora sí, suelta. Ahí está soltando. Ve nomás. Hace el par de pasadas. Otra. Y la manda. Y la pone. Ay, ay, ay. Bueno, ahí están ya. La segunda oportunidad, rematando de rodada, a la base de 10, adiciona 3 puntos de floreo. 13 puntos. Bueno, ahí está la calificación de la segunda. Vámonos por la tercera. Y. La tercera viene. Le hablan, le calcula. Ahí está. Suelta su soga. Ay, ve nomás. Una pasada. Otra pasada. La manda. Y ahora sí la pone. Ay. Y ve nomás. Hasta se emociona. Qué bárbaro. Bueno, ahí están las prendas que le manda el público por esas hermosas manganas. Bien puestas. Ay, ay, ay. La tercera oportunidad. A la base de 10, adiciona 2 de floreo. Y 2 puntos de infracción por pisar o rebasar la raya de los 3 metros. 10 puntos. Bueno, bueno. Pues ahora nos vamos a las manganas a caballo. Con Santiago. Delgado, preciado. Delgado, preciado. Ya. Le cogiendo las prendas y al público entregándosela. Ahí está la bota. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Ahí regresando todas las prendas. Y vamos a despedirlo con un fuerte aplauso de todo el público. Muy bien. Ahí están todas las porras. Rancho, la lagunita, code. Y nos vamos a las manganas a caballo. Con Santiago, delgado, preciado. Ya lo tenemos listo y puesto. Para sus tres oportunidades. Gracias. Bueno, ahora sí, ya todo listo. Ya está listo acá. Santiago, delgado, preciado. En sus tres oportunidades, se las manganas a caballo. Está corriendo tiempo. Ya, compañeros, le van a empezar a hablar a la greñoda. Ahí viene la yegua. Ahí lo vemos, remorineando. Ahí viene una vuelta. Ahí lo vemos lanzando. La primera oportunidad no adiciona puntos. Y nos vamos a la segunda oportunidad. Ya arreglando bien su soga. Ya tenemos ahí a Santiago, delgado, preciado. Y ahí están las cervecitas. Ahí están los chicharroncitos. Doraditos. Y ahí ya lo vemos, remorineando. Ahí trabajando su soga. Ahí, de una vuelta. Ahí lo vemos lanzando. La segunda oportunidad no adiciona puntos. Y nos vamos a la tercera. Ahí tenemos a Santiago, delgado, preciado. Y aquí, si era yo, tirar ese tipo de manganas. Y ahí va la yegua. Ahí ya lo vemos trabajando. Ahí ya lo vemos, soltando. Una vuelta. Ahí lanzando. Ya está el aplauso del público. Muy bien, ahora regresar las prendas. El buen Santi, Santiago delgado. Rancho, La Laguna y Jacoé. ¡Ay! Bueno, Sandy Santiago ya Allá quedan unas prendas, Santiago Ahí lo tenemos ya Regresando las prendas Los zapatos Una tercera oportunidad La tercera oportunidad Diez puntos, cuatro de infracción Por hacerse en el camino Seis puntos Le quedan seis puntos, bueno Adicionan cuatro puntos de tiempo no utilizado Bueno, pues hay Le falta otra prenda por allá, Sandy Bueno, vamos a despedir Con un fuerte aplauso Al buen, Sandy Y siguen regresando las prendas Ahí lo tenemos despidiéndose del público Al buen Santiago Delgado Preciado Bueno, nos vamos con Rancho Rivero Y viene Manganas a pie Juan Diego Soltero Ya lo tenemos listo Para sus tres oportunidades Manganas a pie Y viene como jinete de Yegua Aurelio González Perdón, Horacio Ya tenemos a Horacio González El jinete de Yegua Por Rancho Rivera Ahí trabajando en el cajón Número tres Y ahí ya tenemos Las agüitas naturales Los refrescos Los chicharroncitos Los chicharroncitos Y ahí siguen trabajando Ahí en el cajón Número tres Donde vamos a ver salir A Horacio González El gran jinete Ahí ya ve la puerta Ahí lo vemos Venga nomás Venga nomás el cuacón Bien agarrado Venga nomás Ahí tenemos a Horacio González En ese cuacón Bien agarrado Ahí se baja Y viene el aplauso Del público Para Horacio González Ahí está la porra Para Horacio Puntación de la jineteada Catorce Dos de tiempo Dieciséis puntos Dieciséis puntos Y nos vamos ahora Con Juan Diego Soltero En sus tres oportunidades En las manganas A pie Hijo de Juan Soltero Hijo de Tigre Pintito Pura familia de charros Y ahí va la llevo A mí no más Ahí ya lo vemos soltando Ahí con este resorte Contra el girado Espejo Resorte con giro Una Dos pasadas Lo vemos lanzando La primera oportunidad Remata de rodada No adiciona puntos Y ahora sí Nos vamos a la segunda Oportunidad De Juan Diego Ya casi le veíamos La mangana Si la yegua Le hizo un extraño Y por ni moro Pero ahorita Si nos vamos A la segunda Ya tenemos A Juan Diego Listo y puesto Llegando A los cuatro metros Bueno para ellos Son menos Ahí con tres Y todo listo Y ahí viene la yegua Ahí lo vemos Ya soltando Ahí con ese resorte Contra girado Ahí trabajando Un resorte sencillo De una Dos pasadas Lo vemos lanzando La segunda oportunidad Rematando de rodada La base de diez Adiciona seis puntos De floreo Dieciséis puntos Dieciséis puntos En su segunda oportunidad Y nos vamos A la tercera Ya tenemos Ahí a Juan Diego Ahí Ahí escuchando A Zupa A Zupa Juan Y todo listo Y ahí viene la yegua Ya tenemos A Juan Diego Listo Soltando Ahí el resorte Contra girado Ahí trabajando Resorte sencillo Una Dos pasadas Lanzando Y preciosa Mangana En su tercera En su tercera Oportunidad Ahí tenemos A Juan Diego Ahí los aplausos La tercera Oportunidad La tercera Oportunidad A la base De diez Adiciona seis De floreo Dos puntos De infracción Por pisar De rebasar La línea De los tres Metros Se le bonifican Tres puntos Por tiempo No utilizado En manganazapiem Bueno pues ahora Nos vamos A las manganas A caballo Bien Pues ahora Nos vamos A las manganas A caballo Y el encargado De tirar Estas manganas Es Juan Francisco Rivera Sí Sí Juan Francisco Rivera Ahí está Montado En ese Pony Ese caballito Inicia Tiempo Manganas A caballo Para que se Acomode Para tirar Las manganas Y ahí Le están Dando Las instrucciones Para que Vamos a ver Y vamos Y vamos a ver Este chiquitín Que tiene Ya trae un floreo Muy bueno Desde chiquito Desde pequeño Ha traído Un buen floreo Joven Que cuando Nació Ya traía el cordón Vilical Exploreándolo Y Ahí se Viene Vean No Vamos a ver